Hoy es un lujo compartir Temprana zona que estuviste con los Charlie y la cumbia Ahora con el gran Sorriano Internacional ¡Ahora suena! ¡Con la soa! ¡Eh! Toda la gloria ¿Qué es mi princesa? ¡Mi princesa! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mi acodo cambió! Mi padre no fue Mi madre no dejó Mi princesa Con la mamá no Mi padre no fue Mi madre no dejó Y mis hermanitos lloraban Y por eso el soledad Juntadino de corazón A todos mis hermanos Que sufrieron como yo Y por eso el soledad Juntadino de corazón A todos mis hermanos Que sufrieron como yo Si, eso A, don, don Don, 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 don ¿Cómo lo vamos a ver si va? ¡Ahora vamos! Juntadino de corazón Juntadino de corazón A todos mis hermanos Que sufrieron como yo Es por eso que les mando Cuando anita el corazón A todos mis hermanos Que sufrieron como yo Para Henry, para Getón, para Coqueto En el cielo Para eso Gochiva Quiere el Chucolum Toma, toma Toma, toma Chucolum 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 por detrás Toma Chucolum por delante Toma Chucolum agachadito Toma Chucolum de perrito Toma Chucolum por el chiquito Toma 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 Como el viento se fue, se fue el amor Como el viento se fue, se fue el amor ¡Qué rico, sabroso, 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 sabroso! Como el viento se fue, se fue el amor Lo que busco yo es el amor Como el viento se fue, se fue el amor Como el viento se fue, se fue el amor Como el viento se fue Como el viento se fue, se fue el amor Como el viento se fue, se fue el amor Como el viento se fue, se fue el amor Como el viento se fue, se fue el amor Como el viento se fue, se fue el amor Como el viento se fue, se fue el amor Es el amor, yo me busco yo Es el amor Tito, 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 ala Tito Tito, 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 ala Tito Tito, pero se de la borrachera Eso, que es lo que hacen estas chicas Las chicas eléctricas Quieren huevo Las chicas eléctricas Quieren huevo Esos, que es rico Sabroso, eloso Esos, que es rico Voy a ser camino de mi destino Voy a ser camino de mi destino Voy a ser camino de mi Voy a ser camino de mi destino Y yo no Voy a ser camino de mi destino Hoy quiero mi destino Voy a ser camino de mi destino En mi destino Vivo Voy Uy, voy Vivo Le 해� spring Quiero que es rico Homo caminanzalo Vivo Tengo un buen amor, voy a ser camino de mi destino Tengo un buen amor, voy a ser camino de mi destino Tengo un buen amor, voy a ser camino de mi destino Tengo un buen amor, voy a ser camino de mi destino Tengo un buen amor, voy a ser camino de mi destino Y ahora, mira Ziggy, felicidades Ziggy. Toma, 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 toma que toma. ¿Cómo no usa guachita? Sí, señor. La picharraquí. Vamos a picharraquí, Ian. ери para robar. Roba como tortugas. Sego' mo' na' mo' na' mo' la' 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 mo' la'o' la' mo' la' mo', la' mo'. Voy a ser camino de mi destino. Mi sue' lo de mí. Sin calma, sin calma, oscura, a las aves Sin calma, sin calma, oscura, a las aves A las aves, oscura, a las aves